Aleluya Señor Estamos en su último tiempo En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús apareció la luz En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús apareció la luz Quiero decirte amigo Amigo En los pies de Cristo Porque estás en la oscuridad Cristo te está esperando amigo Que Cristo tiene poder Cristo te ama Para sacarte En la oscuridad Ven pronto amigo Ven pronto mi hermano Cristo Te sigue esperando Cristo Cristo Te ama No importa Cuantos sufrimientos Cuantos sufrimientos Cuando vi a Jesús Cuando vi a Jesús apareció la luz En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús Cuando vi a Jesús apareció la luz En la oscuridad andaba yo Para sacarte Para sacarte en la oscuridad Gracias Gracias Señor Que adoramos Juntamente cantamos Juntamente cantamos Con las agrupaciones Vencedores de Cristo A mi hermano A mi hermano Director de la música Bendíselo Padre Aleluya Señor Que adoramos Señor Que adoramos Rey ¿Nosotros? 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 ¿Puedo ganar?